Luis Tomás, competidor libre de Lima, 10, Iván Rodrigo Méndez Valdivieso, Jig Trujillo, número 11, Diego Antonio de Brasilea Primes, competidor libre de Lima, y número 12, Lenny Junior Juan Duro Mesa, de Arx, Arxio, Tarapoto, falta el competidor número 8, Sebastián Díaz Bolguer, Fin del Pueblo Lima, ¡Bravo! 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 ¡Brieta, Manuel! ¡Brieta, Manuel! Pues, no está competidor número 8. Al línea de cruzamiento. Todos tienen que ver en línea de cruzamiento, en línea de cruzamiento, en orden. Ángel Ale, de costado. competidores preparados de frente, caderas alineadas, rectas mirando hacia el buscamiento pose obligatoria número 9 cambio de mano, competidor número 10, cambio de mano, la mano izquierda pero sigue manteniendo de frente preparados, de frente, competidor número 7 un cuarto de gira a su derecha giren de espaldas un cuarto de gira a su derecha 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 vamos a rotar 3-3 3-3 nuevamente preparados frente a los jueces corrige al competidor de frente a los jueces no puedes estar en vertical de frente y mirando al frente gracias señores un cuarto de gira a su derecha 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 y en espaldas y renunciar en el fondo orden ordena los gracias Gracias, competidores. Vas a salir desfilando el número 6. ¡Eso! Continúe el número 7. Gracias. Continúe el número 7. ¡Vamos! Los repines. Adelante el número 9. Número 10. Número 11. Y número 12. Gracias, competidores. Exhibición de la Juegui Vuelves. Janet Dómez Ispe, de Marilasín, de Ayacucho.